Mi nombre es Jenny López y yo creo que bizcocho es como un dulce. Claro que también en algunas regiones uno entiende que es para una mujer linda. Yo soy Juan José Riaño. Bizcocho es como un postre, como algo especial que uno pues come en las novenas navideñas. Mi nombre es Cristian Mecerra. ¿Cómo están? Un bizcocho es como un postre dulce, bien rico. María Elvira Patiño González. Bizcocho es comer lo tradicional de un bizcocho o mirar a un hombre que está bizcocho. Bizcocho, pastel pequeño que se rellena con crema, frutas y otros ingredientes. También puede ser una persona atractiva físicamente o un protector que cubre el borde superior del inodoro. También el órgano sexual femenino. O una especie de galleta que se prepara con maíz molido y se hace en una masa con huevos batidos, empella de res, sal, se corta en cuadritos y finalmente se hornea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!